El amor y el arte es la nueva exposición que puede ya visitarse en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes. Una ocasión imprescindible para los amantes de la pintura y la escultura, porque la muestra ofrece un diálogo entre las obras de estos dos magníficos artistas, pareja en la vida íntima y artística. Hemos juntado mi escultura y su pintura, su pintura y mi escultura, y bueno, no lo hacemos juntos, cada uno hace su obra por separado, pero creemos que al juntarla en una exposición, ya como digo es la cuarta, pues queda bastante bien y queda bastante armonioso. Con un talento fuera de lo común para expresar sentimientos, formas y originalísimas esculturas, Julio César Murciego trabaja el bronce y la madera. Ella, Susana García, es la responsable de los trabajos pictóricos, que ofrecen una enorme variedad temática, plasmada a través de distintas técnicas y disciplinas. Hago muchos motivos vegetales y paisajes, trabajo en algunas técnicas muy hiperrealismo, y otras también que es abstracción, porque entonces también me expreso de otra manera más divertida, y a veces combinado también. La nueva propuesta de la sala de exposiciones local se podrá visitar hasta el 20 de abril y ofrece una modalidad novedosa, dos exposiciones en una, y se sale de lo común al presentarnos a dos personas, dos artistas y dos disciplinas unidas, por el amor y por el arte. Gracias. Gracias. Gracias.